Buenas tardes, estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. Estoy en este momento acá, en la parte de atrás, donde es el complejo educativo David J. Guzmán. En este momento he venido acá, a hacer una pequeña caminata sobre la quebrada. Pues como podemos ver, estamos en época de invierno. Bueno, dicen que viene una, aquí le llaman una onda tropical, como tipo temporal. Lo voy a hacer aquí, desde donde empieza la parte de la escuela, rumbo abajo. Hasta voy a cruzar los puentes de aquí, de la calichera. Voy a empezar aquí por la quebrada. Sabemos que estas quebradas son históricas. Estas quebradas, es parte de los riñones, pongámoslo de nuestra tierra, donde circula la agua, cuando llueve. Hasta dar a Conchagüita. Estamos hablando del mar. Estoy acá cruzando, llegando al puente. Este también le llaman puente del niño, por la situación que aquí, se ahogó un niño también. Pero este es el puente de la calichera, por la escuela, complejo educativo David J. Guzmán. Pues como les voy diciendo nuevamente, voy a caminar sobre la quebrada. No sé a cuántas personas les gustará ver videos de las quebradas secas, que son las que conducen el agua llovida hasta el mar. Estas quebradas tienen historia, igual como cualquier parte de nuestro pueblo, caserillo, municipio. ¿Estás bien invitada? Les voy a mandar un saludo a los hermanos allá. A Edwin, a a Jorjito, a Oscar. Salúdelos pues. ¿Ustedes les un saludito? ¿Cómo los digo? Díganle que los quieren mucho y que se cuiden. Aquí tengo a Vilmita. Espere que no le agarro clarito. Hágase más para acá, Vilmita. No, por aquí, por esta barandilla. Vaya. Vaya, mándale un saludito ahí a todos sus hermanos. ¿Cómo les digo? ¿Ah? ¿Cómo les digo? Díganle salude a Edwin, salude a Jorjito, salude a Oscar y a todos los hermanos que están allá. Salude a Jorjito, salude a Edwin, salude a Oscar. ¿Y las hembras? ¿Cómo se llaman? Dora Lidia. Ajá. ¿Y las otras? Marilas. El Isec. Bueno, estas son las palabras de Vilmita. La dije al final, Félix Merino, ¿va? Sí. Va pues. Que Dios me la bendiga, Vilmita. Va. ¿Para dónde va? No, está bien. Va pues la veo al rato, Vilmita, cuídese. Bueno, estoy pasando acá. Este es el puente que hicieron por la escuela. Debido a la causa que aquí se ahogó un niño hace tiempo. Voy a cruzar acá porque este puente lo hicieron en túnel. Este puente es muy histórico también. Aquí también lo llaman Puente del Niño, pero prácticamente el Puente del Niño es el que está abajo allá por el finado Anteo y Hernández. Pues me voy alejando acá. Este es el puente que conduce a la calichera. Conduce hacia la escuela Complejo Educativo David J. Guzmán y me voy a dirigir hacia la quebrada para el barrio. En esta quebrada es muy histórica. Muchos que están en Estados Unidos se acordarán cuando por esta quebrada caminaban hasta sus casas. Estos son lugares más cortos para conducirse hacia las casas. Por las calles tienen muchas vueltas. Pero más que todo en el verano cuando no hay cuando no hay mucho invierno. Pero lo que me estoy fijando que esto ya no sé si es una quebrada o si es una montaña un túnel ya por último no entiendo hay que buscar puestos por donde caminar o será para reciclaje de basura de aguas negras tiene de todo pues como repito esta quebrada es como un riñón de nuestros pulmones de nuestro cuerpo que son las que conducen el agua hasta los mar en épocas de lluvia como vamos ahorita esta quebrada lo que no tiene es un mantenimiento de limpieza pero bueno voy a continuar con mi misión de caminata porque también las quebradas tienen historia como todas las partes de nuestro pueblo municipios caseríos como nuestra personalidad si no fueran estas quebradas que condujeran las aguas llovidas hasta el mar me imagino que esto fuera una inundación en nuestro pueblo esta quebrada divide varios municipios en el pueblo esta quebrada me recuerdo que era más tenía más espacio de quebrada ahora se ha reducido bastante aparte de que se le meten con muro el mantenimiento de ella es bien poco pero bueno voy a continuar con mi caminata acá sigo por la quebrada en esa entrada donde vivía el cheronandino más antes acá al otro lado de este tapial es donde don Julio Rodríguez este es el callejón de los Hernández que conduce allá por donde vive Juan Pablo niacleta pero yo voy a continuar acá por la quebrada porque ya que viene el invierno quiero que nuestros compatriotas vean de donde se conduce nuestra quebrada mucha gente que tiene años de no ver de no venir al pueblo esta es la quebrada acá en nuestro barrio Calvario de Chirilagua estas son las gradas aquí es donde la casa donde vivía ni Angelita Palacio con Marco Castellón esta es la entrada donde vive Gonzalo de la familia Castro definado Mariano Castro se ve que no ha llovido mucho pero acá se ve que están construyendo una casa de pura madera aquí está el Zaybón por la propiedad donde que era más antes del finado don Shepe Machado esta es la casa yo no sé si es familiar de Cheronandino pero Cheronandino es el que siempre renta en esta casa voy a continuar siempre por la quebrada la voy a hacer hoy porque dicen que viene una onda tropical y después va a haber bastante lluvia y ya no se va a poder grabar por la quebrada lo voy a hacer ahora este día aquí voy llegando por la esquina de donde don Cristino Ramos bueno esta esquina acá era donde más antes era la cerradera la cerradera era muy antigua donde trabajaba el finado Leonid de Chuchita con muchos trabajadores con sierra de manos esta es parte de la quebrada siempre esta es la casa de don Cristino Ramos nuevamente esa es la propiedad del finado Pueblo Maña y colinda con el finado Adolfo Blanco el finado Adolfo Blanco colinda con el finado Tello Hernández pero yo voy a continuar siempre por la quebrada aquí se ha perdido un poco para caminar porque veo que hay bastante monte está el lugar boscoso aquí propiedad de don Julio el mecánico no 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 Allá se puede ver el puente El Niño. Esta es la casa de Julio, aquí pegada a la quebrada. Relato hasta Josep morse aguacate. Treza. pues aquí voy pasando debajo del puente el niño nuestro barrio en Chiridagua en Chiridagua y voy a continuar aquí hacia abajo siempre por la quebrada bueno este video tiene aproximadamente 15 minutos voy a dejarlo aquí por una ni Anita Carrillo don Alfonso Merino y ni a Flora Blanco estoy conectado en el canal de José Zavala Chiridagua 503 El Salvador Chiridagua 503 El Salvador Chiridagua 503 El Salvador